El alcalde de Villavicencio, Juan Guillermo Zuluaga Cardona y el coronel Wilson Bravo Cárdenas, comandante de la Policía Metropolitana, continúan entregando resultados de su incansable lucha contra la delincuencia en Villavicencio, al confirmar la captura de ocho integrantes de una banda delincuencial dedicada al microtráfico de estupefacientes en la denominada Olla del Popular. Hoy queremos compartirle a todos los villavicenses la buena noticia de la captura de ocho delincuentes, ocho peligrosos delincuentes que operaban principalmente en el sector del Popular, en la llamada Olla del Popular. A estas capturas se suma la de William, que ya está en la cárcel, que hacía parte también de esta estructura criminal de delincuentes, distribuidores de droga en nuestra ciudad, promotores de robos, promotores de extorsiones y promotores de muchas acciones delincuenciales. Revelaron que en Operación Dinastía, en su segunda fase realizada por efectivos de la seccional de investigación criminal Sijín y la Fiscalía 25 seccional, se adelantaron siete allanamientos que permitieron capturar a tres cabecillas, dos administradores y tres distribuidores, quienes pasaron a disposición de las autoridades judiciales por el delito de concierto para delinquir agravado, tráfico, fabricación y porte de estupefacientes. De Isi Tatiana Prieto Pardo, Jenny Paola Prieto Pardo, que hacen parte de la estructura, ellas dos, junto con William, que les comenté que también está en la cárcel, que durante tanto tiempo duraron delinquiendo en el sector del Popular. Paola Andrea Cárdenas, alias Paola. Y aquí hay una que tiene una singular importancia, porque llevaba mucho tiempo delinquiendo y muchos sectores del Popular nos reclamaban permanentemente por su captura, que es Olga Lucía Núñez Amaya, alias Lamona, muy reconocida delincuente del sector, José Gustavo Núñez Amaya, alias Tabo, Carmen Cecilia Guevara Machado, alias La Chiqui, y Chirle Yohana Incapié Guavita, alias La Pecosa. En los registros a los alrededores se hay un inmueble abandonado ubicado en la calle 28, número 12C02 del Barrio Popular, 250 gramos de bazuco y 400 gramos de marihuana, para un valor comercial de 1.400. Sustancia dejada a disposición del fiscal de turno, URI.